Música Bueno, acá estamos en nuestro primer día en Isla Paulino que también será recordado como día de la inundación histórica de Isla Paulino Hola Chung Hola Nico ¿Cómo opinás que viene esta situación? Hay mucha agua, viste Hay que evitar mojarse Volveremos cuando estemos más hasta las manos Música 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 Pero bueno, acá estamos Sonrían el video Música 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 Música